Lo tiraron al piso, lo golpearon y lo agredieron con un machete. Este joven fue interceptado por tres delincuentes en el cruce de la avenida Tomás Valle con la Panamericana porque no quiso colaborar con ellos en darles limosca. Totalmente enfurecidos y fuera de control, lo golpean varias veces en el cuerpo y en la cara hasta que este joven tuvo que ingresar a esa botica para pedir ayuda. Estaban forcejeando, pensé que estaban jugando y cuando ingresaron acá el joven dijo que pedía ayuda. El otro joven sacó un machete y lo golpeó por el cuello. Cuando se pegó la luna entonces yo empecé a gritar, a pedir auxilio. Dos de ellos ingresan para seguir golpeándolo, mientras que el otro aprovecha en recoger las pertenencias de este joven que habían quedado en el suelo. Nosotros no podíamos meternos por más que seamos vecinos, porque ellos tenían un machete, pues nosotros no contamos con nada para defendernos. Es muy peligroso, ¿no? Porque si pueden actuar así para defenderse entre... Supuestamente están robando, imagínate que alguien que le diga no, que nosotros efusivamente le digamos que no queramos colaborarlos, nos pueden agredir y hasta matarnos. Luego de haberle robado sus pertenencias, el joven sale adolorido. Y antes que comience a ocurrir, este sujeto le pega nuevamente. Los vecinos de esta zona aseguran que estos sujetos se apoderan de todo este parque. Vienen, hacen sus campamentos. Están casi las 24 horas, a veces por semanas completas. Ellos se dedican a presionar a la gente, a los vecinos que ingresan por esta zona, a pedir dinero. Y al que no le da, lo insultan, los agreden. Nos insultan, nos dicen nuestra vida, nos mientan a la madre y a todo. Los vecinos piden a las autoridades que tomen cartas en el asunto a la brevedad, pues temen por sus vidas. Que nos apoyaran con un patrullero porque no es la primera vez que pasa esto. Además son jóvenes venezolanos, son bien agresivos que nos ponen acá, ¿no? A los decimos que se retiraran, pues nos insultan. Se drojan todos los días a la vista y paciencia de los vecinos. No respetan a nadie. Así que si usted pasa por este lugar, tenga mucho cuidado, pues estos tres sujetos aún se encuentran libres y continúan pidiendo limosna a todas las personas que se les cruce en el camino. No, 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 no.